Todos los éxitos, viernes 20 de septiembre, aquí 107.1 380 cámaras de videovigilancia serán instaladas en la región norte. Más de 200 elementos estatales y municipales vigilarán la noche del grito. Hayan sin vida a joven de 19 años en vivienda abandonada en Ilpas. La ONU se interesa por conocer alcances del fenómeno migratorio en Piedras Negras. Habilitan predios como estacionamientos para grito de independencia. Participarán 25 contingentes en el desfile de la independencia. Protección civil estatal no permitirá operación de estaciones de gas fantasmas. Recursos donados al patronato de bomberos será para capacitar a sus elementos. Municipio prepara permutas de terrenos para crear un pulmón para la ciudad. Solo personas discapacitadas tienen derecho a la pinta de líneas amarillas para estacionamiento. Esto y mucho más en esta edición informativa de Telezócalo Nocturno. Quédese con nosotros. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la tarde con 5 minutos. La temperatura en 34 grados centígrados para la noche de este sábado. Se espera que el termómetro pudiese descender hasta los 22 grados centígrados con una probabilidad de precipitación casi nula. 3% con el viento soplando del sureste a 7.4 kilómetros por hora. Se espera que el cielo esté parcialmente nublado para hoy. Mañana domingo hemos de amanecer con una temperatura máxima de 36 grados centígrados. La mínima en los 22 grados centígrados. Y el cielo estará parcialmente soleado. El lunes espera que el cielo esté parcialmente soleado también con una temperatura máxima de 37 grados centígrados. Mínima en los 24 grados. El martes la máxima en los 35 grados. Mínima en los 24 grados con un cielo parcialmente soleado. El miércoles también tendremos una temperatura de 36 grados como máxima. Mínima de 24 el cielo parcialmente soleado el jueves. El viernes las temperaturas máximas serán de 35 grados centígrados. Mínimas de 24 grados centígrados. Sin embargo, el viernes hay probables precipitaciones. El sábado tendremos una temperatura máxima de 34 grados centígrados. Y la mínima de 23 grados centígrados con nubes intermitentes. Entonces, manténgase siempre informado aquí en Autoridad en el Tiempo. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la tarde con 6 minutos. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Telezócalo Nocturno. También a quienes nos escuchan a través de su radio. Yo soy Nenim Luján Muñiz y me complace darles la bienvenida junto con mi compañera Amanda Morales. Y ya estamos listos. Amanda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nain. Muy buenas tardes a todo el auditorio que ya está muy al pendiente de las noticias aquí de Piedras Negras y de la región. Y los invitamos a que se queden con nosotros. Y también si tienen alguna queja, denuncia, cualquier información que nos quieran mandar, lo hagan a nuestro centro de mensajes al número 878-122-2222. Y al número 878-123-4567. Manténgase también al contacto con nosotros a través de nuestro Facebook Super Channel 12, ya lo sabe. Si no nos puede ver ni escuchar, ya sea a través de su radio o de su tele, a través de Facebook lo puede hacer. Observámonos hoy con la información de los onomásticos. Hoy es el Día Nacional del Charro, el Deporte Nacional Mexicano por Excelencia. Y también es el Día del Locutor. Así que muchísimas felicidades en su día a todos los charros. Recordar, Amanda, pues por ejemplo, que tuvimos un alcalde que es charro de tradición, el exalcalde. Muchas felicidades también a todos los locutores y destacar también a esta empresa que tiene excelentes locutores y a todos aquellos que se dedican a esta bonita profesión, que mantienen muy informados a la población y también muy entretenidos. Quienes están celebrando su santo en este día, vamos a verlo, Cresencio y Catalina. Muchísimas felicidades. El tipo de cambio para el día de hoy está a la compra, los 18 pesos con 40 centavos y a la venta, los 18 pesos con 70 centavos. Y si usted tiene pensado cruzar hacia Estados Unidos en este sábado, le proporcionamos la información de los puentes internacionales. El número uno presenta un tráfico intermitente, se mantiene fijo a la mitad del río Bravo, mientras que el puente internacional número dos se encuentra, vamos a verlo en estos momentos, a través de las cámaras de Super Channel 12, se encuentra también con circulación bastante intermitente y está un poco más lleno que el uno, tiene un poco más de tráfico ya cerca del lado mexicano. Así que ya lo sabe, si usted va a cruzar hacia Estados Unidos, utilice por ahora el puente internacional número uno, ya que está menos saturado. Seis de la tarde con ocho minutos y bueno, arrancamos con la información. Y para comentarles que hubo un tiroteo que dejó muerto a un civil, iba a un herido agente, que un agente de la patrulla fronteriza fue herido de bala cuando junto a uno de sus compañeros efectuaban el intento de detener un vehículo sospechoso en el que viajaban dos individuos, uno de los cuales accionó un arma de fuego hacia la unidad federal. Es un hecho que ocurrió la noche del viernes en el Camino Rural 674, que comunica hacia la población de Bracketville, al norte de esta región, limitante con el condado de Maverick. De acuerdo al informe federal, los uniformados fueron agredidos a balazos, pero repelieron al ataque logrando herir de muerte a uno de los sujetos, mientras que el otro quedó bajo custodia. Durante el enfrentamiento, el oficial que recibió un balazo fue atendido minutos después por el servicio médico y llevado a un hospital para ser valorado. Se manejaba que su condición de salud no es de gravedad. Este caso fue tomado por la Oficina de Investigaciones Federal, la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza del Área de Responsabilidad Profesional y por los guardabosques de Texas. Seis de la tarde con diez minutos, esta semana se conmemoró el día para la prevención del suicidio. Lamentablemente se presenta otro caso, donde una persona intenta quitarse la vida, en esta ocasión en la colonia Doctores. La tarde de este sábado, un joven identificado como César Molleda, de 28 años, intentó quitarse la vida cortándose las venas de su brazo en un domicilio ubicado sobre la calle Raúl Lozano de este sector, la colonia Doctores. Familiares fueron quienes hicieron el llamado a paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron justo a tiempo para evitar una tragedia. Fue aparentemente por depresión lo que orilló al joven a tentar contra su vida, el cual fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría para su debida atención médica. Seis de la tarde con diez minutos y la temperatura se mantiene en los 34 grados centígrados. Continuando ahora con información en Ciudad Acuña, tras una llamada de denuncia anónima, elementos de Fuerza Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal, catearon un domicilio en Ciudad Acuña y aseguraron un cargamento de droga. Fue durante la noche que los agentes recibieron el reporte de vecinos del fraccionamiento Las Aves, quienes mencionaban que un grupo de hombres descendieron de un vehículo y metieron los paquetes de droga en el domicilio mencionado. Los agentes consiguieron una orden de cateo liberada por un juez y encontraron el cargamento. Un total de 57 paquetes de marihuana con un peso de aproximadamente 35 kilos. No hubo detención de personas en el operativo y la droga fue puesta a disposición de las autoridades federales. El domicilio fue asegurado y acordonado por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Seis de la tarde con 11 minutos en más información de Eagle Pass y en lamentable información acerca del suicidio. Esta vez un joven de 19 años se quita la vida en nuestra vecina ciudad fronteriza de Eagle Pass. Un joven de 19 años de edad fue encontrado ya muerto pendiendo de una especie de viga de una vivienda que se localiza en la loma de la calle Heilcrest la mañana de este viernes. El hallazgo fue hecho por una persona que llegó hasta la escena que normalmente es escenario de quienes acostumbran a observar la ciudad desde esta zona alta. De acuerdo con el jefe de bomberos de Eagle Pass, Manuel Melo, el muchacho fue hallado a temprana hora y se cree que desde la noche del jueves o apenas iniciada la madrugada del viernes sostuvo alguna especie de conflicto que tomó como excusa para tomar la lamentable decisión de suicidarse. En este caso, a pesar de que se buscó a la autoridad policial, no se tuvo respuesta para obtener mayores detalles, pero sí fue confirmado por quienes se han asignado a ofrecer auxilios médicos. Lamentable noticia. Seis de la tarde con 12 minutos y bueno, para cooperar con el rublo de seguridad aquí en la región, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer que se instalarán 380 cámaras de videovigilancia aquí en la región norte. El nuevo y moderno sistema de videovigilancia con el que Contaracuabuela y que ya se instala en Piedras Negras, representa uno de los proyectos primordiales en materia de prevención del delito y una herramienta para el combate a la delincuencia, declaró el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Indicó que las cámaras cuentan con un software que permite el reconocimiento facial y vehicular, donde no solamente capta las placas, sino que de inmediato identifica las características de un vehículo que comete un ilícito. Estableció que en lo que se refiere al reconocimiento facial, las cámaras de inmediato van a detectar a personas que estén identificados en Plataforma México o base de datos locales como delincuentes en cualquiera de sus ámbitos. Riquelme Solís mencionó que las cámaras empezarán a funcionar a partir del mes de noviembre y que de las 1.300 cámaras que se distribuirán por todo el estado, 380 estarán operando en los municipios de la región norte de Coahuila. De las 1.300 cámaras, 380 serán colocadas aquí en el norte. El sistema nuevo de videovigilancia con el que contará Coahuila, la parte norte se ve beneficiada, se sumarán a las que tiene el alcalde aquí y ese proyecto será uno de los primordiales en materia de prevención del delito como una gran herramienta para el combate contra la delincuencia. Este software tiene reconocimiento facial, tiene además reconocimiento vehicular, es decir, no solamente las placas, no solamente capta las placas, sino que de inmediato las características de un vehículo que comete algún ilícito se ponen y se van descartando para poder identificar, no nada más en prevención o en persecución o en flagrancia, sino también de manera posterior en investigación. Vamos a suponer, sucede algún ilícito donde ya no hubo persecución, se dieron cuenta horas después del ilícito o del delito y podemos investigar con las cámaras qué vehículos pasaron o qué vehículos estuvieron en el lugar. Y el reconocimiento facial de inmediato te va a detectar a delincuentes que están en Plataforma México o que tenemos dentro de las plataformas locales identificados como delincuentes en cualquiera de sus ámbitos. Esto también va a identificar a sospechosos, personas que pasen por un mismo lugar cuatro o cinco veces, pues tenemos que saber el por qué y eso también podrá apoyar en la detención de potenciales delincuentes. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con 16 minutos, nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información en Telezócalo Nocturno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a 782-0085 y 782-2500! ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, Conagas! Todos los artistas, todos los éxitos, toda la música que quieres escuchar. Viernes 20 de septiembre, la cadena de radio más importante de habla hispana. Aquí, 107.1. ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! Desde la tarde con 18 minutos, estamos de regreso. Gracias por mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros centros de mensajes. Y a propósito de ello, estamos leyendo algunos que nos hacen llegar amablemente, mencionándonos la falta de agua potable que muchos de ustedes están registrando en su vivienda. Gracias por ello, de verdad, porque a nosotros nos importa muchísimo conocer su opinión, sus quejas, sus sugerencias. Y a propósito de ello, Amanda, tenemos información que nos proporciona el CIMAS, ¿verdad? Así es, es por una falla eléctrica que se está presentando en la planta potabilizadora número uno, y por eso habrá falta de suministro de agua potable el día sábado, 14 de septiembre, hasta las 2 de la mañana del domingo 15 de septiembre, en las siguientes colonias. 28 de junio, Juárez, Buenavistas Norte, Buenavistas Sur, Hidalgo, Vista Hermosa, Infonavit, Las Torres, San Luis, Loma Bonita, Privada, Loma Bonita Central, Hacienda Escondida, Presidentes, Nueva Americana, Periodistas. Y no solamente estas son las que se verán afectadas, también la Ramón Bravo, la Morelos, Las Siete Casas, Malvinas, Maravillas, Doña Irma, Privada Blanca, Fraccionamiento, Don Antonio, Suter, Montes II, Valle Oriente, Harold Pape, Burócratas, Buenavista Norte, Buenavista Sur, Infonavit, Real del Norte, Villa de Herrera, La Toscana, Bravo, Croc, Sectores 1 y 2, Americana, Buenos Aires, Francisco Villa, solamente algunas de las colonias. También en la colonia Lázaro Cárdenas, la ampliación Lázaro Cárdenas, Argentinas, El Edén, La Hacienda, Hacienda de Luna, Tierra y Esperanza, Valle del Norte, ampliación Río Bravo, División del Norte, la colonia Guadalupe, Campo Verde, San Pedro, también la San José, Country House, Las Fuentes, Nísperos, Roma González, El Noval, La Esperanza, Santa María, Mundo Nuevo, Francisco y Madero, Zaragoza, y en la zona centro. Pues prácticamente toda la ciudad Amanda se está quedando sin agua de manera, de esta manera hasta, ya lo vemos hasta las 2 de la mañana del domingo 15 de septiembre. Así es, bueno, pues para que usted esté informado y bueno, a falta de esta falla en la planta potabilizadora, se volverá el suministro de agua hasta las 2 de la mañana, bueno, esperemos que sea un poco antes, a veces los estimados de Simas, pues los dan un poquito más alargados para no desesperar a la comunidad y pues tener mucha precaución, ¿verdad? Sobre todo tener muchísima precaución, mantener por ejemplo allí Agüita de Reserva, ¿no? Cubeta, Tinaco, en fin. Son las 6 de la tarde con 21 minutos, vamos a otro orden de ideas y hablando de las fiestas patrias, que mañana es el grito de independencia, esta fiesta que une a todos los mexicanos. Habrán 200 elementos entre estatales y municipales, más los federales del ejército mexicano, los que estarán brindando vigilancia a los asistentes a esta magna fiesta nacional. Sin un reforzamiento particular en la seguridad, pero sí buscando garantizar que no se presente ningún incidente, Estado y municipio dispondrán de cerca de 200 agentes de diversas corporaciones para vigilar la noche del grito de independencia. Ello sin tomar en cuenta los elementos que aportará el ejército mexicano, los cuales también estarán apostados en diversos puntos de la zona de las macroplazas y la presidencia municipal, informó el secretario del ayuntamiento. Santiago Elías Castro de Hoyos estableció que al igual que en otros años, se destinará personal para vigilar desde la azotea de varios edificios, incluyendo la propia presidencia, así como revisiones aleatorias a los asistentes. Detalló que la policía preventiva se apoyará con caretes de la academia para la vigilancia a pie, mientras que los agentes de tránsito y vialidad, también con el apoyo de caretes, estarán al pendiente de los puntos de desviación. Sí, bueno, el día de lunes en la reunión de seguridad, ahí se platicó ya prácticamente para finalizar y afinar los detalles. El día de ayer ya estuvo aquí en la oficina también el comisario, la directora de vialidades, y estuvo gente personal de seguridad pública, así como ya traía él ya las gentes que van a venir apoyándolo de proximidad, de Fuerza Coahuila, de Fiscalía, de todos los elementos que nos van a apoyar, que gradualmente ellos van a estar ya distribuidos en la estrategia de seguridad. ¿Algún protocolo adicional, algún reforzamiento excepcional de la seguridad que se tenga? No, como por cuestiones de seguridad, habrá que a algunas personas sí se les va a ir así aleatoriamente revisando para estar con seguridad, o sea, pero con la más mínima tratar de afectar a las personas. Y bueno, ya la estrategia de seguridad y todo eso estarán distribuidos entre todo lo que es lo largo de las macroplazas y los alrededores, y en las partes de atrás para que sean los estacionamientos donde van a estar para la gente. ¿En otras ocasiones ha habido vigilancia incluso en techos de edificios cercanos de la propia presidencia? ¿Se contempla en esta ocasión? Exactamente, aquí va a estar también igualmente, en el techo estará también gente de seguridad. Voz informativa, Armando López Capetillo. Seis de la tarde con 24 minutos y en más información acerca de las fiestas patrias, bueno, el municipio habilitó predios para estacionamientos cercanos a los puestos, los toldos, el escenario, todo para la comodidad de su familia. Varios predios ubicados en las cercanías, tanto de las dos macroplazas como de la presidencia municipal, fueron habilitados por el municipio para ser empleados como estacionamientos, gracias al apoyo de los dueños de los terrenos. De acuerdo al director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de la Tijera, son predios donde además se contará con la presencia de cadetes de la Academia de la Policía, con el fin de evitar que se presente algún robo. Detalló que la gran mayoría de esos terrenos están sobre la Avenida de los Maestros, aunque también se tiene otro en Calle Periodistas y Calle Puebla, y otro más en Avenida Román Cepeda y Avenida 16 de Septiembre. Asimismo, Morales de la Tijera dio a conocer que se dispuso de 130 personas de dicha dependencia para atender la limpieza durante y después del grito de independencia, con el fin de que el área esté en condiciones. Sí, el día de hoy Comunicación Social les hará un mensaje o un comunicado, y a través de las páginas y redes sociales de la presidencia del municipio, se les hará saber cuáles son los lugares con los que van a contar para estacionamiento público, y van a ser de una manera gratuita, y va a haber cadetes ahí que los van a apoyar para su seguridad. ¿Aproximadamente cuántos terrenos son los que habilitaron? Cinco o seis terrenos grandes, aquí que van a ayudar mucho a vialidades, digo que se van a cerrar todo lo que dice 16 de septiembre y varias calles aledañas, se les dará aviso con tiempo para que puedan usar estos espacios. ¿Cuántas cuadrillas se dispusieron para la noche del grito? 130 personas estarán trabajando durante el evento y después, ¿para qué? Para que haya personal que al final del evento retire todo lo que fue escenarios, vallas y todo para el día siguiente lunes tener el desfile y que todos estén en orden. Voz informativa, Armando López Capetillo. Seis de la tarde con 26 minutos, la temperatura en 34 grados centígrados, y hablando de las fiestas patrias, serán 15 las escuelas, más otros 10 contingentes de diversas corporaciones, los que participaron en el magno desfile por el aniversario número 209 del inicio de la independencia de México. Finalmente, fueron un total de 15 escuelas de nivel básico de educación las que se inscribieron para participar en el desfile por el Día de la Independencia, confirmó la directora de Bienestar Social Municipal, Mirta La Barrera Tamés. Agregó que de esas 15 escuelas, 10 desfilarán acompañadas de su respectiva banda de guerra, por lo que podrán participar en los dos concursos que organiza el municipio, el del mejor contingente y el de la mejor banda. Además, también participarán otros 10 representativos de diversas corporaciones, con lo que en total serán 25 los contingentes que tomen parte en el desfile, que para el presente año regresa a su antiguo recorrido. Mirta La Barrera estableció que se citó a los participantes a las 7 de la mañana, para poder iniciar puntualmente a las 9, estimando que el recorrido les tome aproximadamente una hora. Añadió que se cuenta con el apoyo de los elementos de tránsito y vialidad, con el fin de mantenerse al pendiente de que se respeten las desviaciones implementadas para esta ocasión. El desfile empezará a las 9 en punto, y estamos citando desde las 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana se cita a los contingentes para poderse formar, todos ellos, estamos hablando de que los contingentes serán de 60 a 100 alumnos, entonces calculamos aproximadamente una hora, poco más de una hora, y será un evento plenamente familiar, donde invitamos a toda la comunidad a tomar sus lugares dentro de las calles, y que Piedra Negra sea una fiesta de color y alegría. Tomando en cuenta que se retoma un antiguo recorrido, y que son más las calles involucradas, ¿se tomará como apoyo a los elementos de la policía, a los elementos de tránsito, para precisamente evitar algún tipo de incidente? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, estamos todo un equipo por parte de la presidencia municipal, dentro no nada más es el Departamento de Bienestar Social, sino que estamos todos los departamentos del municipio de Piedras Negras, apoyando en estas fiestas patrias, en el desfile, por supuesto. Hemos estado recibiendo también el apoyo de la señora Irene Chapa de Brest, presidenta honoraria del DIF municipal, de la Secretaría del Ayuntamiento, que en todo momento ha estado al pendiente del desarrollo de esta convocatoria, y por supuesto nuestros compañeros de vialidad y de tránsito. Voz informativa, Armando López Capetillo. Seis de la tarde con 29 minutos, y bueno, si usted tiene pensado ir mañana a dar el grito de la independencia de México en la Macroplaza, los invitamos a que escuchen estas recomendaciones que emitió el Departamento de Protección Civil. Con el fin de resguardar la seguridad y tranquilidad de las familias nigropetenses, la Dirección de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para la noche del grito de la independencia, sobre todo para aquellos que asistirán en compañía de menores o adultos mayores. Una vez llegando al lugar, es necesario identificar los módulos de atención para personas extraviadas, ambulancias y unidades de bomberos que serán dados a conocer en dicho evento, en caso de cualquier incidente y apoyo que requiera la ciudadanía, informó Sergio Balbuena, director de Protección Civil. También exhortó a evitar el uso de objetos de valor, hebillas, objetos punzocortantes, sombrillas, espumas, bolsas o mochilas grandes que puedan obstruir el paso, además de apoyar en la localización de menores en casos de extravíos, mediante la marcación de un número telefónico en sus ropas y no llevar mascotas por seguridad debido a los fuegos artificiales. Se instalarán sitios para personas de la tercera edad, discapacitados, mujeres embarazadas, niños en carriolas, niños entre uno y nueve años de edad, exclusivamente para que puedan tener un momento ameno en dichas celebraciones. Se le recuerda también a la población que está prohibido el acceso de objetos punzocortantes, armas o todo artículo que pueda considerarse como peligroso. Está prohibido el uso también de luz láser, latas de espuma, otros productos a presión, pues para evitar precisamente daños entre ellos mismos, entre la ciudadanía, que pueden afectarse ahí, ojos, etcétera. Es muy común también, ahorita tenemos algunas probabilidades de lluvia, esperemos que para el domingo disminuyan estas, el uso de paraguas o sombrillas, estos han ocasionado inclusive daños a pequeños, ya que las personas traen las sombrillas y algunos padres de familia traen a niños en brazos y sí es muy común. Entonces, para evitar esto, pues que evitemos mejor portar un impermeable, en caso de que sea necesario. Al inicio del evento, lo más seguro es que sea un servidor que va a dar las indicaciones dónde van a estar ubicados los módulos para atención de personas extraviadas y de luego también algunos módulos de atención médica, inclusive en caso de que sea necesario evacuar por ahí, por dónde puedan hacerlo. Es importante que los padres de familia ubiquen esos lugares, los ubiquen, inclusive se les va a dar la instrucción antes de que inicie el evento dónde van a estar estos módulos, pero sobre todo, pues están muy pendientes los menores. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12, Amanda Morales. Faltan 28 minutos para que sean las 7 de la tarde. Información muy importante para que transcurran estas fiestas patrias con orden y sobre todo seguridad. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos. Todos los artistas Viernes 20 de septiembre Aquí 107.1 No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. No hay tiempo que perder para legislar. ¿Qué carrera quiere estudiar? Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. 6 de la tarde con 35 minutos. Si la temperatura se mantiene en los 34 grados centígrados. Para comentarles que el día de ayer, autoridades municipales inauguraron el Festival de Cocinas Regionales en la Macroplaza a las 7 de la tarde y también arrancó el programa artístico por las fiestas patrias. Aquí les mostramos todos los detalles. Este viernes 13 de septiembre se llevó a cabo la inauguración del Festival de Cocinas Regionales a las 19 horas en la Macroplaza, donde también dio inicio el programa artístico con la presentación de la cantante Janet Flores. La inauguración fue presidida por la Presidente Honoraria del DIF, Irene Chapa de Bres, acompañada de la Directora de Bienestar Social, Mirta Lavarrera, y del Director de Obras Públicas, Anselmo Elizondo. En esta ocasión, se instalaron el doble de puestos que años pasados, con el fin de darle cabida a más participantes y con ello más variedad de platillos típicos, así como de antojitos. Todo lo que tenemos hay puestos que ya los conocemos, de los elotes, de Piedras Negras también. Se ve todo exquisito. Invito a Piedras Negras a venir a pasear con su familia y disfrutar estas fiestas que son para todos nosotros. Es una tradición ya que festejemos juntos la independencia y esto es algo muy bonito. Hay la participación de muchas cocinas. Yo creo que nos hemos caracterizado durante muchos años de Piedras Negras tener un festejo así y sobre todo disfrutar en familia. Yo creo que a todos nos gusta y el sentido patriótico es cuando nosotros más lo demostramos estos días. Algunos de los platillos que destacan son el menudo, pozole, tamales, gorditas, tacos de bistec, trompo, tostadas, quesadillas, pan de pulque, además de las típicas aguas de sabores como de fresa, pepino, piña, limón y jamaica. Paloma Saucedo, una de las participantes del Festival de Cocinas Regionales, invita a la población a que pasen a probar alguno de los deliciosos platillos que pueden encontrar en la macroplaza en los más de 60 toldos instalados en Prolongación, Puebla. ¿Qué estado es este? Tenemos aguas calientes. ¿Cuáles platillos son los que tienen? De aguas calientes tenemos las gorditas en guisado, en rajas y adobada, carne asada y en tacos tenemos guisado igual, adobada, es otro tipo de carne que es adobada de allá de aguas calientes y tamalitos en hoja de, nosotros la hicimos en hoja de acelga, pero realmente aguas calientes no tienen hoja de acelga, ¿verdad? Nosotros lo pusimos en hoja de acelga. ¿Es la primera vez que se ponen o ya tienen años participando? Esta es la primera vez nosotros que nos ponemos a trabajar aquí, sí. Pero sabemos que nos va a ir súper bien porque empezamos y empezamos con el día súper bien, o sea, hemos estado vendiendo muy bien. Sí, invitando a la gente que se venga a cenar, que se vengan a probar todo lo mexicano de las fiestas patrias que tenemos ahorita aquí, pero realmente es una comida súper rica la que tenemos nosotros, los invitamos de veras, sería un honor que nos acompañaran a estar aquí. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. 22 minutos y serán las 7 de la noche. Ay, pues, qué rico, la verdad, el Festival de Cocinas Regionales hay que visitar, hay que aprovecharlo en estas fiestas patrias. Vamos con otro tipo de información y es que dice el municipio que las instalaciones en desuso no pueden habilitarse como estaciones de carburación fantasma, me refiero a estaciones de gas. El personal de la Coordinación Regional de Protección Civil seguirá revisando que antiguas instalaciones en desuso de empresas gaseras no puedan servir para que estaciones de carburación fantasma se puedan instalar. Así lo declaró el coordinador de la dependencia, Francisco Contreras Obregón, quien dijo que para algunas personas que tienen conocimientos básicos en el tema del gas LP, les es muy fácil echar a andar esas instalaciones. Dijo que toda estación debe de cumplir con los requisitos que se exigen en materia de seguridad al manejar sustancias peligrosas como este hidrocarburo, por lo que es un riesgo dejar que estaciones hechizas puedan operar. Y efectivamente, bueno, pues nosotros también dentro de los recorridos, pues fue que nos percatamos de ello, ¿no? Entonces, no quiere decir que no se puedan establecer, que no se puedan instalar, sin embargo, pues tiene un procedimiento desde el uso de suelo, la licencia de funcionamiento por parte del municipio. Sin embargo, la constancia de factibilidad para un proyecto de construcción de una empresa de material peligroso, pues sí es parte de lo que nosotros vemos en materia de seguridad, en protección civil del Estado. Para algunas personas se les pudiera ser hasta más fácil, ¿no? Utilizar instalaciones que antiguamente funcionaron como estación de carburación para instalarse. Sí, eso es más fácil de alguna manera, porque es una instalación que ya se contaba con ella, sin embargo, no se le dio el trámite, insisto, no quiere decir que no se establezca siempre y cuando se cumpla con todas las medidas de seguridad y los trámites necesarios municipio, Estado y la Comisión Reguladora de Energía. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Veinte minutos para que sean ya a las siete de la noche y continuando con información, el Patronato de Bomberos agradece las actividades para recaudar fondos a su favor. El presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos, César Isidro Muñoz, agradeció de manera anticipada los eventos que se están realizando para buscar reunir recursos que serán destinados a la corporación. Indicó que actualmente el municipio, en coordinación con un conocido centro comercial de la localidad, están llevando a cabo su programa de responsabilidad social al pedir a sus clientes redondez sus compras a favor de bomberos. Comentó que otra actividad importante es el torneo de golf que organiza la industria mexicana de exportación, donde todo lo que se logre reunir será entregado también a beneficio de la institución. Sí, claro. Y más que bomberos agradezca, pues es una respuesta que nosotros como Patronato tenemos, que estamos exigidos a darle a los bomberos por el trabajo que hacen. Siempre vamos a estar buscando cómo estar apoyándolos. Una muestra es esto, el torneo de golf que a través de Index nos están apoyando para el Patronato de Bomberos. El municipio a cargo del alcalde Claudio Bres están llevando al mismo tiempo un redondeo con un centro comercial. Como lo comentaba hace un momento, estamos en el proceso todavía de la renovación de la Carta de Donataria autorizada del Patronato como una asociación civil y que esto nos va a permitir sumarnos a más actividades, con más centros comerciales, con más programas que tienen empresas de responsabilidad social para poder seguir apoyando a los bomberos. ¿Se tiene ya pensado en qué se van a utilizar? Sí, lo que he platicado con el señor Carlos García, dependiendo de la bolsa que se logre reunir con este torneo, va a ser específicamente para capacitación, mandar a capacitar a los elementos. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 18 minutos y serán las 7 de la noche. Ya sabe usted que el municipio plantea construir un deportivo y cultural, un pulmón en la ciudad entre las colonias División del Norte y Lázaro Cárdenas. Para tal efecto, ya se alista el ayuntamiento la permuta para adquirir 7 hectáreas en la avenida Román Cepeda, donde será construido este complejo. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, reconoció que ya se viene trabajando con el área jurídica y la secretaría del ayuntamiento la elaboración de las permutas para la adquisición de varios predios en la ciudad. Se trata de una extensión de terreno que está sobre la avenida Román Cepeda, justo a un costado de donde se construirá el complejo deportivo y cultural en las inmediaciones de las colonias División del Norte y Lázaro Cárdenas. Aseguró que se tiene la intención de aprovechar esos predios para anexarlos a la magna obra. Sin embargo, aún no se define qué tipo de proyectos se podría realizar en esos terrenos, tema que analiza junto con el gobierno del estado. Sin embargo, adelantó que existe la posibilidad de que pudiera emplearse para la siembra de un número importante de árboles para, de esta forma, dotar a la ciudad de una importante zona que funcione como pulmón. Bresgar se estableció que en las próximas semanas se pudiera tener listo el documento, mismo que deberá de contar con el aval del Cabildo, por lo que sería llevado a una sesión ordinaria. No solamente este proyecto que tiene un valor de 69 millones de pesos en torno a todo lo que es la Escuela Secundaria Técnica número 84 en esta colonia Lázaro Cárdenas, sino los terrenos que el municipio ha estado limpiando hasta el arroyo, el soldado, y más allá del arroyo hasta la avenida Román Cepeda, donde nuestro proyecto es mucho más ambicioso de adquirir, vía una permuta que ya estamos viendo con los propietarios, otras siete hectáreas. Al término de todo esto, estaríamos pudiendo hablar de un proyecto superior a las diez hectáreas. En esas otras siete hectáreas, ¿qué se haría? Un bosque, algo, lo estoy platicando con el gobierno estatal, con el propio gobierno federal y buscando opciones. Voz informativa, Armando López Capetillo. Seis de la tarde con 44 minutos y bueno, tenemos más información, pero antes nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Todos los éxitos. Viernes 20 de septiembre. Aquí, 107.1. ¡Piedras Negras es tu ciudad! ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! Hola amigos, soy Rafa Vázquez. Te invito este 15 de septiembre a celebrar el grito de independencia en la mejor frontera. ¡Piedras Negras, Coahuila! La cita es en la Macroplaza 1. Tu amigo Rafa Vázquez y los charros cantores te invitan. ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! ¡Viva Piedras Negras! ¡Viva Piedras Negras! celebramos nuestro día de independencia Y grompétense, grito de hermanos Y cuando peguemos el grito Estaremos todos unidos Piedras Negras a una sola voz Y cuando peguemos el grito Estaremos todos unidos Piedras Negras es tu ciudad ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! ¡Piedras Negras, tropicalísimo! ¡Apache! Bueno, mi gente bonita de esa bellísima frontera de Piedras Negras Tenemos una cita con ustedes el próximo 14 14 de septiembre, nada más y menos que las fechas patrias Estaremos todos unidos Piedras Negras a una sola voz Y cuando peguemos el grito Estaremos todos unidos Piedras Negras es tu ciudad ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! ¡Viva Piedras Negras! ¡Viva Piedras Negras! ¡Viva Piedras Negras! y serán las 7 de la noche a nuestra audiencia que nos está escuchando a través de su radio quienes nos están viendo a través de nuestro Facebook Live y quienes nos ven desde la comodidad de su domicilio a través de su televisor, recordarles que hay suspensión de servicio de agua potable en la ciudad y quienes presentamos el comunicado de cimas de vida fallas en la planta potabilizadora este servicio se habrá de restablecer mañana domingo a las 2 de la mañana, así que manténgase prevenido tome sus precauciones, si tiene usted tinaco póngalo a llenar, mantenga su agua de reserva porque insistimos, ya no reportan falta de agua, en las colonias que tiene usted en pantalla es una gran parte de la ciudad la que está sufriendo esta afectación por un desperfecto de la planta potabilizadora será hasta mañana a las 2 de la mañana cuando el servicio se restablezca, mucha precaución y manténgase el pendiente de Super Channel 12 vámonos con más información y es que el municipio ya no va a renovar los permisos para la pinta de líneas amarillas en cajones de estacionamiento, aquí la información desde que inició la presente administración, ya no se están renovando los permisos a particulares ni negocios para la pinta de rayas amarillas para cajones de estacionamiento, indicó el director de ingeniería vial Julio César Yañez comentó que la medida obedece a que se busca tener un control en este tipo de permisos, ya que se observó que dichas líneas estaban en toda la ciudad aun y cuando no hubiera justificación para ello, el funcionario dijo que por el momento solo se están renovando los cajones para personas discapacitadas, por quienes realmente se comenzó a extender dicho permiso. Mira, no están permitidas ahorita, esto es, viene a raíz de, a partir de este año, verdad, que empezamos solamente el primer año, el primer mes se estuvieron extendiendo, porque fueron nada más 30 días, de ahí se suspendió, verdad, porque está completamente lleno toda la ciudad de, de, de cajones, verdad, entonces vamos a poner un orden y lo estamos llevando a cabo poco a poco, verdad, pero ahorita si están suspendidas hasta nueva orden, verdad. Hay sus excepciones. Sí, o sea, ahorita solamente las líneas de discapacitados son las que se están extendiendo, nada más. Voz Informativa, Ángel Robles Estrada. Diez minutos exactos para que sean ya las siete de la noche y continuando con información, ahora en el país vecino, bueno, el condado de Maverick trabajará con un presupuesto de 14 millones de dólares el siguiente año fiscal. La Corte de Comisionados del Condado de Maverick sostendrá una plática con representantes del Departamento de Transportación de Texas para tratar el tema de las zonas en reparación que están en desarrollo en la carretera 277 y la calle Main, por donde pretenden desviar el tráfico pesado hacia el Loop 480 sin que tenga que ingresar a la ciudad. Es algo que es posible y que ayudará a prevenir accidentes, pero sobre todo a agilizar la circulación por estos tramos, ya que los trabajos que actualmente trastornan el tráfico particular en horas pico se van a extender hasta agosto del 2020, dijo el comisionado Gerardo Morales. Tuvimos la visita de la ingeniera de Texas tanto como el director supervisor de esta área de Texas, Mr. Charles Five. Dieron una presentación muy informante a la corte de comisionado y a los visitantes que estaban ahí. Nos dimos por enterado que el proyecto este seguirá hasta agosto del 2020. También sabemos que es un proyecto de gran beneficio para la comunidad, pero también estamos viendo los problemas que hay con el tráfico vehicular si queremos llegar al hospital, al colegio, a la CCW. algo que sí se acordó ahí con la ingeniera con Texas y con el sheriff que estuvo presente, Mr. Schnurber, es de que van a tener una junta adicional donde van a estar a llegar a un acuerdo con Texas y con Highway Patrol para poder desviar el vehículo vehicular de los remolques grandes que vienen por el U-480, ya sean remolques que entran a través del puente internacional 2. Quieren encontrar la manera de sacar sacarle la vuelta de Idle Pass por el U-480 para que no entren a ese tramo de la 277. Entonces, sí sabemos que al hacer eso será un poco mejor el movimiento vehicular ahí y no tener el embotellamiento que tenemos en este momento. Sin embargo, estamos contentos de que Texas está haciendo estos proyectos aquí en nuestra comunidad. Son proyectos de gran beneficio y de mucho dinero y como siempre hemos estado con los brazos abiertos y dispuestos a trabajar con ellos para que estos proyectos sigan llegando a nuestra comunidad. Pos Informativa L.A. Zaribarra Ocho minutos para que sean las siete de la noche. Ocho y las siete en más información de Idle Pass busca el condado solucionar problema con órdenes de arresto en las personas que han fallado a la corte. Dos mujeres de 45 y 56 años de edad respectivamente que regresaban a esta ciudad fueron arrestadas por agentes de aduanas cuando las sorprendieron en poder de dosis de metanfetaminas en el puente internacional número uno. Son residentes de esta frontera que aunque tenían cantidades pequeñas para consumo personal enfrentan cargos estatales por los que van a ser sancionadas por una autoridad judicial dijo el sheriff Thomas Merber. Ocurrió en el puente número uno y detuvieron dos personas una se llama Lidia Contreras de 45 años de edad y la otra se llama Laura Méndez de 56 años de edad. Traían el meth no se cuenta de cantidad todavía el meth y también traían las pipas que usan para usar este meth pero los arrestaron están aquí en el tambo no se están sinceras no se puede ver cuando piensa la verdad al juez o a la jueza pero es lo que es se vive en muchos casos ahorita en esos de meth en esta área pero es peligroso es peligrosa esa droga es muy peligrosa ya no la usan nada más jóvenes también la usan si se ve que hemos arrestado gente ya de edad por ejemplo aquí son unos de 50 40 he visto yo también de edad mayor pero hay que estar viendo más ahorita ya más más de más edad pos informativa L.A. Sarivarra Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo seis minutos para las siete de la noche si usted va a ir a la macroplaza ahorita degustar los deliciosos platillos de las cocinas típicas regionales sepa que todavía se espera que el termómetro pudiese aumentar dos graditos más estamos a 34 grados centígrados pero todavía puede aumentar hasta los 36 la mínima será de 22 el cielo estará parcialmente soleado para la noche de este sábado mañana domingo temperatura máxima de 36 grados centígrados mínima de 22 el lunes tendremos temperatura máxima de 37 grados centígrados la mínima en los 24 grados el martes máxima de 34 mínima perdón martes máxima de 35 mínima de 24 el cielo parcialmente soleado el miércoles máxima de 36 mínima de 24 el cielo soleado el jueves también el cielo soleado con máxima de 35 mínima de 24 el viernes máxima de 35 grados centígrados mínima de 24 grados el cielo parcialmente soleado con tormentas eléctricas esperemos que nos caiga algo de agua y el sábado la máxima en los 34 grados centígrados mínima en los 23 con nubes intermitentes ya lo sabe mantengas informado si quieres disfrutar de estas fiestas patrias micare presentó el pronóstico del tiempo cinco minutos ya para que sean las siete de la noche y bueno pues los invitamos a que acudan a la macroplaza que degusten de los platillos típicos mexicanos hay bastante variedad este año hay el doble de toldos más de 60 puestos también hay inclusive los los famosos las famosas colchas que vienen siempre aquí en la región también hay puestos de bisutería de joyas los juegos mecánicos hay una variedad ahí de entretenimiento para que usted vaya con su familia con sus amigos con su novio con su esposo esposa con quien quiera ir vaya yo la verdad ayer quedé fascinada después de haber hecho el reportaje volví a la macroplaza ya con mis amigas y degusté pues unos platillos muy ricos a muy buen precio también cabe señalar eso los precios están muy accesibles me costó unos 50 pesos me costó una quesadilla bastante grande una agua grande también a 20 pesos de sabor los invitamos a que vayan está muy bonito el ambiente 100% familiar y pues los invitamos también a que mañana vayan a dar el grito de la independencia de México estamos celebrando mexicanidad la fiesta que nos une que nos hace gritar como una sola persona viva México pero si usted no tiene la oportunidad de acudir mañana a la macroplaza le reiteramos que Super Channel 12 el gran equipo de Super Channel 12 que no descansa ni de noche ni de día estará mañana transmitiendo en vivo a partir de las 6 de la tarde todo el gran equipo de Super Channel desde la presentación de los grupos musicales el ballet folclórico Apango la presentación del grupo La Mafia en la noche y desde luego el acto cumbre de mañana que será sin duda alguna el grito de independencia por parte del alcalde lunes es el magno desfile cívico militar en el que ya lo dijimos 15 escuelas y otros 10 contingentes sabrán de realizar el tradicional recorrido ya desde la calle Anáhuac pasando por la avenida Carranza llegando a San Luis hasta desembocar en 16 de septiembre si usted no tiene la oportunidad de acudir a presenciarlo Super Channel 2 estará transmitiendo en vivo desde los puntos del desfile a partir de las 9 de la mañana así que ya lo sabe manténgase al tanto de Super Channel 2 y mañana también hay noticias a las 9 de la mañana con Edmundo Garzalar y Siboney Álvaro así que Amanda vamos a festejar y viva México y Siboney Álvaro y Siboney Álvaro y Siboney Álvaro este泡 y Siboney Álvaro que